Música Se me va el coco Porque tienes ojazo Eres guapa y tienes Un cuerpazo de mono Se me cae la baba Al tenerte cerca Estoy seguro De que eres Diamántica por dentro La vida contigo Es un ejemplo de amar Es un ejemplo de amar La vida contigo Es un ejemplo de amar Es un ejemplo de amar Se me va el coco Porque tienes ojazo Eres guapa y tienes Un cuerpazo que mola Se me cae la baba Al tenerte cerca Estoy seguro De que eres Romántica por dentro La vida contigo Es un ejemplo de amar Es un ejemplo de amar La vida contigo Es un ejemplo de amar Se me va el coco Porque tienes ojazo Porque tienes ojazo Se me va el coco Se me va el coco Porque tienes ojazo Y tienes ojazo Y tienes ojazo Y tienes ojazo Es un ejemplo de amar Es un ejemplo de amar La vida contigo Es un ejemplo de amar Es un ejemplo de amar Muchos besos pa' ti mi amor Es un ejemplo de amar 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 Es un ejemplo de amar